Para no andar con rodeos voy a decir la verdad Ya no es el hombre tranquilo, ya lo hicieron enojar Por culpa de unos mitotes las cosas andan muy mal Y se acabaron las palabras, con las armas hablarán Que atorearon al jicote, ahora tendrán que topar Porque es muy fuerte el veneno en el águico que traen Lo traicionaron amigos y los compadres también Después que los ayudó se voltearon al revés Y si quieren más venganza por uno pagarán cien Siempre está la defensiva, bien arisco y sin confiar Cuando sale él de la cueva, el jicote va a picar Están muchos en la lista, uno menos, uno más A causa de los problemas tiene duro el corazón Se acabaron sentimientos, ya no tiene compasión Y el que se brinca el corral, se va directo al patio No se va ni se despide, el terreno va a cuidar Es grande la jicotera, va a defender el lugar Por entradas y salidas, miran que llega y se va